Chichi 990 Los niños de palero Hombre, hace la verga, pinto el perro Salam Alekoum, en busca del Fuse Tú llame la luz, pa' poder brillar Pa' lo mío, salud, que no falte food Hasta el ataúd, honor y lealtad Un amor, nadie como tú Tu mejor virtud es hacerme feliz Eres Belzebub, sujetando una cruz Haciendo el futuro, para verlo sufrir Baby, you lose, I'm the root of your team The 23 in the Chicago Bulls Remember your roots, el fruto de escribir El orgullo de seguir al lado de mis brutes Oven y las ratas detrás de mi espalda Quien no está si estaba, notaba la cara Cuando me hacía falta, mis etapas malas Pocos ayudaban, de reales no fardan Noches que acaban, cuando empieza el día Volqueren cubatas, que secan heridas Esa cara tan guapa A pensarla me incita Esa piba me mata Pa' devolverme la vida Eres dinamita, mi mente excita Esa la más bonita la tengo a mi lado Quemando esa tiba, ojitos de china Dilatan pupilas si te has pasado Eres dinamita, mi mente excita Esa la más bonita la tengo a mi lado Quemando esa tiba, ojitos de china Dilatan pupilas si te has pasado El niño en Palermo está muy enfermo Con tanto lelo nunca se conforma Pero se innova sobre estilos nuevos y deja Boque abierto a quien le odia Pero quien me ama Si todos traicionan Al final quien te falla Me sale que más va Baby shoot shoot to my head head En el club club baila twerk twerk My blood blood 99 With my crew crew tu no juegues Gorilla glue glue fuma verde Feel snoop snoop fit tre tre Mami tutu quita el tres tres me da yu yu perderte La music no es hobby quien lo dice es toli Un clon de otro clon como ovejas dolly Vamos a dar money a todos los poor guy en el hood Sin llamarnos Robbie Fuck it, mis hobbies no visten polo ni tommy Palermo es la Roma y todos mis brodas son Francesco Totti Mezclamos el Johnny con burro en Red Bull Ando siempre bowling San Antonio Spurs Veo mucho Tolkien y luego Nimu Se acercan con walkie Vestidos de azul Take it easy nunca fue difícil Sali de la crisis mediante elipsis Crazy living si sale el dream team Largo al pichichi capichi Me creo Dybala en la lluvia No digas nada o te hunden Te hago callar man si te subes Hacemos run run si hay azules Baby shoot shoot to my head head En el club club baila twerk twerk My blood blood 99 With my crew crew tu no juegues Gorilla glue glue fuma verde Feel snoop snoop fit tre tre Mami tu tu quita el tres tres Me da chuchu perderte Me da chuchu perderte Me da chuchu perderte Yo voy a clinic a fin calloise La chuchu perderte